Hola mi querida familia, bienvenidos a Cosas de Casa Hoy comenzamos un nuevo video en el que os voy a enseñar lo que comemos durante toda la semana Si sois nuevos por aquí, yo soy Amparo y tenéis una lista de reproducción donde durante toda la semana os enseño lo que comemos tanto primeros, segundos, postres, entrantes, acompañamientos, etc. Cada día de la semana os enseño cositas nuevas, de hecho de toda la lista de reproducción que vais a ver que como una semana, menú semanal, dependiendo del número, pues ahí tenéis todos Hay 22 semanas de momento ya hechas, cada día es una receta nueva, pocas se han repetido por no decir ninguna y eso, para que cojáis ideas de un primer plato, de un segundo, de un aperitivo, etc. Siempre os aporto ideas para que tengáis y podáis hacer en vuestras casas y siempre con alternativas También la mayoría de las recetas que me vais a ver aquí, las tenéis en el canal por si queréis buscarlas y hacer estos platos que vais a ver Bueno, pues para comenzar la semana os cuento Tengo una ensaladita de arroz, es una ensalada completa He cocido bastante arroz, el truquito está en refrescarlo una vez cocido para que quede sueltito ese grano Y luego he puesto atún, hay una ensalada mediterránea de estas de conservas que vienen con brotecitos, maíz, pimiento Pues también lo he puesto, he puesto aceitunas, cebolla, pepinillos, pimiento de piquillo También he puesto un pepino, dos tomates pera grandecitos Y bueno, pues así, un poquito muy variado para que de sabor a ensaladita, como si fuera una ensaladilla rusa pero de arroz Y está riquísima Como estáis viendo, es una gran fuente Y lo que os decía, que el secreto es eso, que quede el arrocito suelto y todo bien mezcladito También he hecho una vinagreta de, nada, simplemente con aceite, sal y vinagre Y le he puesto una cucharadita de mostaza, de mostaza antigua Entonces yo eso lo agito bien en un botecito y luego lo riego por encima Y esa es mi aliño Luego ya se puede acompañar pues con magnesia o con una salsa rosa, muy rica Por aquí tengo una cazuela, una gran cazuela de setas y champiñones He comprado dos bandejas bastante grandes, pesaban 300 ramos cada una de setas Estaban en bajada de precio y he aprovechado, y lo mismo, los champiñones Entonces lo que he hecho primero ha sido cocerlo durante unos 14 minutos en la olla Y luego he hecho un buen aceite de oliva virgen extra, una guindilla Y cuatro dientes de ajo laminados para que potencie bien ese sabor Y un buen salteado que caliente y que coja bien ese sabor, como digo Voy a poner aquí, tengo como estáis viendo, una fuente con una longaniza que he cortado A rodajitas para así, a modo de picoteo y para añadir aún más proteína Si cabe hasta este minuto en completo, como habéis visto Ya el arroz tiene muchísimos nutrientes, incluidos el arroz que es los hidratos de carbono Pero es que también tenemos todas las propiedades que nos puede aportar los hongos, por ejemplo Y después, como os digo, la proteína del chorizo Yo sí, me gusta comprar barras, perdón, me gusta comprar barras grandes de embutido Por ejemplo, si queréis mi próxima compra, si lo hago, os lo puedo enseñar De lomo, de jamón cocido, por ejemplo, de chorizo, de salchichón Y tengo una cortadora de fiambre que lo que hago es hacer lonchitas Lo pongo en tupper o congelo, que así tengo todo el embutido loncheado y de calidad Y de postre, bien saludable, una manzanita para hacer la digestión Ya sabéis que la fruta hay que comer, muchísima fruta al día, muy variada y durante toda la semana Bueno familia, ya me diréis si os he aportado alguna idea del día de hoy Y mañana martes vuelvo con vosotros Os voy a enseñar el minuto que vamos a comer Me apetecía un montón, tenía muchas ganas y es lo que estaba haciendo En esta cazora vais a ver muchísima salsa, ya os cuento Son unos pimientos rellenos de bacalao y gambas Riquísimo, una mezcla riquísima Tenéis recetas en el canal también de cómo prepararlos muy fácilmente Nosotros nos gusta con mucha salsa, así que van cubiertitos Aquí hay unos 50 pimientos rellenos, ¿vale? Por eso es una cazora tan grandota y con tanta salsa Entonces ahora nada, empezaré a servir todos los platos de toda la familia Y listo es para comer Lo he servido directo, o sea, lo estoy enseñando así directamente para que lo veáis Y porque es, como os digo, una buena cantidad Y nada, solamente vamos a acompañarlo con unos encurtidos Aceitunas así un poco variadito, que nos gusta mucho Y es plato único porque vamos a comer muchos Así que con una buena barra de pan vamos a acompañarlos Y de postre, eso sí, he cortado un cuarto de sandía enorme que tenía Que me están saliendo todas ricas, así que nada, nos gusta un montón Y aprovechamos, y como estáis viendo, son unos cuencos bastante grandecitos de sandía Por persona, y creo que va súper bien, refresca Y además ahora hay que tomar mucha fruta, ya lo sabéis Bueno, mi querida familia, espero que os haya gustado el menú Lo que comemos en casa es mi menú Ahora, como os digo, sirvo y comemos todos Es cocina real, ¿vale? Y así como lo comemos y como lo hago, os lo muestro Por eso tenéis todas las recetas con el paso a paso Si queréis verlas, ¿vale? Hoy vamos a comer cocido y les voy a enseñar cómo lo comemos Uno de nosotros comemos con garbanzos sequitos con aceite de vinagre Otra persona está comiendo una sopita bien completa con bastante pasta Acompañamos con cebolla, guindilla y repollo con aceite de pimentón Otra va a comer garbanzos así también escurriditos con pasta Y otra, una sopita con garbanzos todo mezcladito Y fijaos que cada uno comemos de una manera ese primer plato Y aquí tengo una gran fuente que tenemos de todo Tengo para dos días porque tengo un gran codillo Tengo lacón, costillas adobadas, costillas carnosas Un buen chorizo, jamón Hago ocho rellenos y un buen trozo de bacon ahumado Que también le aporta muchísimo, muchísimo sabor Es así como nos gusta, como veis es muy completito Nos encanta y como os digo, tenemos para comer dos días que está riquísimo Y por aquí jueves os voy a enseñar un secreto guisadito con verduras y tomate Me encanta, queda súper tierno, es una carne muy jugosita Y bueno pues tengo la receta grabada que os la quiero enseñar Para que veáis qué facilito es y cómo sacar un gran provecho a ese secreto Ya que es una carne que está bastante bien de precio Pero si la hacemos bien queda súper súper tierna Ya os digo que os va a encantar si la hacéis así siguiendo mis pasos y como la hago yo Después hoy tengo una gran sandía que está riquísima, súper fresquita Nos aporta hidratación y una salsera con más salsa por si queremos untar un poquito más Bueno mi querida familia, os voy a enseñar el menú que vamos a comer hoy Es un plato digamos un poquito combinado Es una guarnición muy rica con unos filetes exquisitos Tenéis la resta en el canal, varias veces os lo he hecho Pero es que están riquísimos Es unos filetes de lomo Yo ya sabéis que compro los lomos, los fileteo Sal y pimienta, vuelta y vuelta a la sartén y listos Reservamos y hacemos en una sartén con un poquito de aceite Vamos a pochar una cebolla, dentitos de ajo Que coja un color marroncito, que se dore bien Para que luego este fondo tenga este colorcito También vamos a añadir dos cucharadas de harina Un poquito de caldo, si tenéis de verdurita o de carne, genial Y además, o agua Además pongo un poquito de perejil Y recupero la salsa de hacer los filetes Hecho un poquito de agua, cuando está caliente la sartén Eso emulsiona, hace su propia salsa y también se lo añado Luego incorporo los filetes de lomo a esa sartén grande Que se vaya cocinando poquito a poco Yo luego suelo poner al 3 más o menos Y los dejo sin prisa, 10-15 minutines Mientras voy haciendo otras cositas Esto hace que los filetes se pongan como mantequilla Se deshacen en la boca, quedan súper tiernos Si tenéis algún problema para comer el lomo O cualquier carne un poquito más sequita Podéis hacer esto, porque os digo que se os va a deshacer en la boca Como guarnición, he hecho una gran cantidad de arroz Simplemente es un arroz con ajito perejil Pimentón, un poquito de tomate, caldo y listo Como estáis viendo por aquí, queda súper súper rico Sueltito y es una guarnición muy rica Porque estamos añadiendo datos de carbón a nuestro plato Es un acompañamiento perfecto para la carne Y además muy saludable y os llenáis muchísimo Así que es un plato saludable Es un plato que sale relativamente económico para una familia Y está súper sabroso A mí me gustó dejar por aquí un cuenquito con un poquito más de salsa Porque siempre nos gusta también ir untando con el pan Y bueno, pues en compañía con el arroz Pues cada uno se quede un poquito más Ahí lo tiene para echar De postre tengo un melón riquísimo Súper dulce que me ha salido Así que nada, nos vamos a disponer a comer Si os ha gustado este menú Tanto el de hoy como toda la semana Os recomiendo que os quedéis Que os suscribáis Porque vais a ver muchos más menús Muchas más ideas Tenéis un montón de vídeos de este estilo De menú semanal Os dejo por aquí la lista de reproducción Para echarle un vistacillo si queréis Porque vais a ver cada día de la semana Un menú distinto Más o menos os oriento de cómo lo he preparado Aunque la mayoría de las recetas Por no decir todas las tenéis en el canal Si queréis ver alguna receta Que veis en los días Podéis ir a verlo perfectamente Como os digo también No repito menús Para que tengáis variedad E ideas de cada semana Para poder comer y diseñar Vuestros propios menús En vuestras agendas En vuestros cuadernos, etc Bueno familia, me despido de vosotros Nos vemos muy fracito Os mando un besito muy fuerte para todos Y nos vemos como os digo En el siguiente vídeo Adiós Adiós